Redestinado para la lucha mucho antes de la infancia Con falta de recursos yo voy en busca de abundancia Practico la autoestima, nada sé de la jactancia Evidentemente por el mundo voy sin medir distancia Lo real, hoy en acto presencial, algunas veces cuenta lo superficial Arrogancia la desecho como algo artificial, no esencial, humildad, tema oficial No sería necesario comportarme de una forma demencial Cuando mi bolsillo está en un estado crucial, primordial optimismo Ayer pronto y ahora mismo, con dinero y sin dinero yo siempre soy el mismo El egoísmo no ha sido mi mecanismo, voy en busca de la cima desde que salí del abismo Es como buscar un tesoro, sufro gozo, río y lloro Pero siempre estoy tan fuerte como un toro, yo no nací en cuna de oro Pero el orgullo por lo que soy a mí me fluye por cada poro Yo no necesito un foro para decir lo que aquí se aplica Al ser humilde no implica estar hundido en la pobreza Gracias a Dios por el pan en mi mesa, por mi fortaleza y por mi salud Entre ricos y pobres no pretendo ser un Robin Hood Clase media, clase baja, welcome to my neighborhood Alguien estaba de acuerdo con el tema que hoy enfoco El que ayer fue mi amigo y me mira como un moco El billete es más que yo y ya se siente millonario Se subieron el salario y se pasó de estrafalario Mercenarios por comodidad, pasa que era nadie se tolera Ni en la vieja, ni en la nueva era Chico, odias al rico, no pensarás igual cuando lo seas Odias al pobre, no pensarás igual cuando lo seas Humildad siempre la misma, no importa como la veas En cada rima la verdad de mi vivir En cada nota la humildad de mi escribir En cada rima la verdad de mi existencia La humildad de mi vivencia En cada rima la verdad de mi vivir En cada nota la humildad de mi escribir En cada rima la verdad de mi existencia La humildad de mi iglesia 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 La humildad de mi iglesia